Pasamos ahora con el América porque este lunes comenzaron su preparación de cara a lo que será su visita el próximo viernes ante los rayos del Necaxa en la fecha número 3. Ahí el técnico Miguel Herrera se llevó una sorpresa por parte de un aficionado. Jorge Lara nos cuenta. En las últimas semanas el hashtag Fuera Piojo ha sido tendencia en las redes sociales. Y es que luego de perder los clásicos ante Cruz Azul y Chivas en la Copa por México, la afición del América ha estado molesta con el desempeño del equipo. Sin embargo, existe un sector del americanismo que está satisfecho con el trabajo del Piojo al frente de las águilas y se lo demuestran en cada ocasión que les es posible. Ya sea en redes sociales o afuera de Coapa, donde pedirle autógrafos y fotos es una constante o incluso llevándole regalos, como es el caso de este aficionado que le regaló una caja de frutas. Trabajamos en la central de Abastos de aquí de Iztapalapa. Le traje unos melones. Soy productor de melones de Michoacán. Es un sueño, es un honor para nosotros que el señor Miguel Herrera conoce y come de nuestros productos. Pero el hecho de verlo aquí, la verdad, pues es indescriptible. Sé que va a haber tiempo en el que ya podamos estar ahí conviviendo y a lo mejor, pues sí, ya en un futuro, pues ir al estadio y ya ver un entrenamiento. Jorge Lara, Deportes, Canal 6.